No me platiques No crees más lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber ¿Qué pudo suceder? En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Deja me imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me encelo Tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos En que nos conocimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!